Dios te bendiga pueblo de Dios y amigo que me escuchas, que Adonai el Señor les bendiga a través de su preciosa palabra de ánimo en este día. Vemos que aproximadamente hace dos mil años Jesús se encontraba en una fiesta de la más importante, las Pascuas, celebrando las Pascuas, la salida de allá cuando salieron de Egipto y cuando hicieron la primera cena y cómo pasaron en el desierto, esa gran celebración bella, pero también les estaba advirtiendo que él se tenía que ir, pero que les iba a enviar al Espíritu Santo para que todos lo recibieran y fueran llenos del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es el que nos fortalece, nos guía, nos da dirección y con el Espíritu Santo nosotros podemos hacer grandes proezas, podemos hacer todo lo que Dios nos mandó, por eso le dijo me conviene que yo me vaya para que les mande el Consolador y la palabra de Dios la encontramos en el libro de San Juan, yo te lo voy a parafasear, usted solamente apunte los versículos, en el capítulo 7 del versículo 37 al 39, en tres versículos, vamos a parafaseártelo, donde Jesús recomienda que es necesario que todos seamos llenos del Espíritu Santo, acuérdense que la iglesia, la iglesia de Jesucristo nació hace dos mil años allá en Jerusalén, en el Aposento Alto, un lugar que está en el centro de Jerusalén, que se le llama ahí también, verdad, la Tierra Santa, el Aposento Alto, esa casa de dos pisos, de varios pisos y ahí el Señor se iba a manifestar a través del Espíritu Santo y iba a estar todos los días con nosotros, todos los días, hoy lo sentimos y si no sentimos el Espíritu Santo, es hora que usted, mire, anhele ser lleno del Espíritu Santo, ese es un regalo que necesitamos para vencer las adversidades, para vencer todo mal del enemigo que viene a atacarnos, solamente lleno un hombre, una mujer, una joven, un jovencito, lleno del poder de Dios, vamos a poder estar libres contra todos los ataques del enemigo, van a llegar, claro que van a llegar, pero así mismo se tiene que ir en el nombre de Jesús de Nazaret, porque el enemigo, miren, tiene que huir cuando la sangre de Cristo está sobre nosotros y el poder del Espíritu Santo mora en nosotros y dice así, el último día de la fiesta era el más importante, aquel día Jesús puesto en pie, dijo con voz fuerte, si alguien tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, beba, como dicen las escrituras, del interior de aquel correrán ríos de agua viva, con esto Jesús quería decir que los que creyeran en él iban a recibir el Espíritu de Dios y que es el Espíritu Santo todavía, dice que el Espíritu Santo todavía no se había manifestado hasta que ascendiera al cielo Jesucristo, por eso Jesús en ese tiempo no había sido todavía glorificado, pero cuando él ya se fuera, ascendiera a los cielos, el Espíritu Santo le dice váyanse ya, no se muevan de aquí en Jerusalén, váyanse ya al aposento alto y esperen, pero miren, de 500 esperaron 120 y esos 120 hoy somos millones y billones que estamos llenos del poder del Espíritu Santo, porque hubo un día que se puso en pie el Rey de Reyes con su voz fuerte como de trompeta y dijo que íbamos a ser investidos del Espíritu Santo y hoy estamos llenos del Espíritu Santo gracias a una promesa, Dios te siga bendiciendo, recibe, reciba en cada hogar, cada familia la llenura del Espíritu Santo, la reciben los bebés, lo reciben los niños, lo reciben los adolescentes, reciban los jóvenes, reciban los adultos, reciban los abuelitos, poder, poder de Dios, del Espíritu Santo, amén y amén, gloria a Dios. ¡Gracias por ver el video!